¿Qué tal amigos? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos y estar con todos ustedes iniciando esta semanita. Hoy en este día lunes 23 de mayo, ya estamos a 23 de mayo y yo como todos los días, de lunes a domingo, muy contento de que los veo aquí participar intensamente a través de los comentarios, de la casilla de los comentarios. Gracias por ese maravilloso like que es tan importante, es un like para seguir adelante tumbando a estos corruptos siendo una parte de la 4T para que estos miserables sinvergüenzas bandidos del PRI y del PAN junto con los del PRD desaparezcan, por lo menos los partidos y su registro, los bandidos pues ahí van a seguir, ¿no? Tenemos bandidos por todas partes. Allá en Hidalgo está, pero con todo, Rubén Moreira, ¿no? Apoyando a su esposa. Y por el otro lado, su hermano Humberto está diciendo que Carolina Avigliano es una tremenda corrupta. Recibió ayer Carolina una tremenda noticia que la pone por debajo de Julio Menchaca. Y esto es bueno, dijo López Obrador. Ahí se pelean, ahí se pelean por el dinero. Vamos a escuchar a AMLO lo que comentó el día de hoy. No me la va a creer, no me la va a creer, pero aquí está la noticia, no miente. Este Ricardo Monreal diciendo, fíjense la ambición, pues no, o sea, qué ambiciosos que él tiene que ser el candidato de Morena. Y para lograrlo le pidió ayuda, le está pidiendo ayuda. ¿A quién cree en mi banda? A uno de los más corruptos, Lorenzo Córdoba. No va usted a creer, pero así está la situación de Ricardo Monreal. Barbaridad, amigos, qué situación tan difícil. Ricardo Monreal quiere ser como ese, cómo le podríamos decir, el parar, ¿no? o el impedir el avance de la 4T, simple y sencillamente, gracias a su reverenda ambición. Vamos a compartir esas notas el día de hoy. Saludos a la banda lapicera que, como siempre, están aquí al pie del cañón, pero con todo, gracias, muchas gracias. Así que, amigos, vamos a empezar con estas buenas noticias. Pues me da mucho gusto contar con su linda presencia aquí, empezando a trabajar desde muy temprano para que usted esté enterado. Gracias por su gran apoyo a los dos directos del día de ayer. Vayan a verlos. Miren, en la nochecita les hablé de la corrupción que ha hecho el PAN allá en Aguascalientes. Compraron luminarias. Bueno, le ganaron bastante. Le ganaron a cada luminaria lo que usted y yo ganamos, digámosle así, en varios meses. No le he calculado muy bien, pero nos partimos el queso varios meses para ganar lo que los corruptos del PAN se ganaron en Aguascalientes, en una luminaria. Vayan a ver ese directo. Y a mediodía del día de ayer hablamos del tema de Sotanudos, un directo padrísimo que nos aventamos acá con la banda. Vayan a ver estos directos para que, pues, aprendamos juntos y conozcamos esto de las luminarias con esta corrupta Teresa Jiménez, ¿no? La que quiere ser gobernadora de Aguascalientes. Tremendo fraude. Bueno, por donde quiera. Hay dos ratotas, pero bien corruptas en Coahuila. Y hoy andan desbocados, ¿eh? Les hablo de Humberto y Rubén Moreira, que ya sabemos, ¿no? Corruptazos. Ahora, al parecer, yo no sé qué mosco le picó a Humberto, ¿no? Pues, que está en contra de su hermano, ¿no? O sea, de Rubén, que tanto así lo odia, que ni su nombre menciona. Andan en pique. Y eso, al final de cuentas, ese pique está favoreciendo a Morena. Así de fácil. Vamos a ver cómo empezó la situación de esto, ¿no? Cuando en la semana pasada, Humberto Moreira, pues, dijo que él vegane de Julio Menchaca en Hidalgo. Fíjense, desde Hidalgo se brincaron, o desde Coahuila se brincaron hasta Hidalgo, ¿no? Pues, esto dijo Humberto Moreira, ya se los compartí, pero vamos a escucharlo, de lo que dice, ¿no? De que Carolina de plano no tiene esperanzas. En varias entrevistas, este Humberto ha dicho que son unos corruptos, ¿eh? Fíjense, si así están entre hermanos, entre hermanos, imagínese usted, los que no son hermanos, ¿cómo van a salir en un año Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano? Nomás despérese, ¿eh? Sí, entre hermanos, miren, cómo está la situación. Y vamos a escuchar a Humberto Moreira, porque le contestó Rubén Moreira. Hidalgo va a ganar Julio Menchaca. Ok. Y no se hagan bolos, va a ganar Julio Menchaca dos a uno. Julio Menchaca, un hombre honesto, un hombre preparado. ¿Cuál? Yo no escuché a mi cuñada, perdón. Yo escuché a mi esposa, a mi esposa no escuché a mí. Este, pero no, mira, los hermanos escoge uno, ¿no? No. Pero estoy diciendo las virtudes que tiene. Un hombre honesto, un hombre responsable, un hombre preparado, un hombre muy bien capacitado, que seguramente hará un extraordinario trabajo, Julio Menchaca, como gobernador de Hidalgo. Yo, ¿qué puedo hacer para apoyarlo? Pues prender un sirio. Al rato tengo una reunión con un grupo de curas. Pues ahí está, le va a prender un sirio. Para que gane Julio Menchaca. Esta es la opinión de uno de los más corruptos de Coahuila, que eso no se nos olvide. El que ande apoyando a Julio Menchaca, no va a ser que se nos olvide pues todo lo que robó en Coahuila Humberto Moreira. Pero les digo, eso nos ayuda, porque nos damos cuenta que los mismos corruptos se están tirando entre ellos. Bueno, sobre esto que mencionó Humberto, pues Rubén Moreira afirma que su hermano Humberto es asesor financiero del candidato de Morena en Hidalgo. Esto dijo Rubén. Puras tiraderas, ¿no? Por todas partes, ida y vuelta, ida y vuelta. A ver, fíjense nomás, en la semana también sucedió esto. El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolución Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, aseguró que su hermano Humberto es asesor financiero del candidato morenista a la gubernatura en Hidalgo, Julio Menchaca Salazar. En la víspera, Humberto Moreira se pronunció por Menchaca en una contienda en la que participa su cuñada también, o la que es, amigos, diputada feal plurinominal, Carolina Viguiano, esposa, ya sabemos, de Rubén Moreira. Pero, ¿qué trío de corruptos, no? ¿Qué trío de sinvergüenzas? Rubén Moreira, bandidazo. Los conocen en Coahuila de sobra. Yo creo que hasta los niños de seis años, si usted les pregunta, mijo, ¿quién es el más corrupto o quiénes son los más corruptos de Coahuila? El niño le va a decir, Moreiras, sí, pero fíjense, y luego Carolina Viguiano, corruptaza también, plurinominal en San Lázaro, pidiendo licencia para irse de candidata. Bueno, la ambición por todas partes, no se conforman con poquito, quieren más, y quieren más, y quieren más. Dijo Rubén Moreira, sé que asesora al señor Benchaca, creo que es su asesor financiero. Eso dijo Rubén Moreira. Y hay más. En entrevista con medios en la sede del PRI estatal, Rubén Moreira opinó que su hermano, a quien sucedió en la gubernatura de Coahuila, tomó sus decisiones. Además de recordar que desde hace tiempo ya no pertenece al partido, por el cual ambos accedieron a la primera magistratura de su estado. Recordemos que Humberto fue despedido, corrido del PRI, por clavillazo, y hay choques, ¿no? Ya lo ha dicho Humberto, yo no soy del PRI. Fíjense, también dijo, aquí la idea es que cada quien es libre, solamente en las dictaduras hay uniformidad. Esto fue lo que dijo Rubén Moreira. Y así la situación, ¿no? Así está la situación en Hidalgo, ya la lleva segura, segura, el gane ya lo lleva este Julio Menchaca. Pues le vuelve a contestar Humberto a Rubén. Y más pesado, ¿eh? Porque en la respuesta que da Humberto a Rubén dice, aguas con estos corruptos porque van a ser fraude electoral en Hidalgo. Aguas con Carolina. Aguas con su esposo porque no lo menciona. O sea, Humberto no menciona a Rubén ni de chiste. ¿Qué tanto odio se tienen, eh? Humberto Moreira arremete contra su hermano Rubén y su cuñada Carolina Villiano. Los hermanos Moreira se enfrentaron una vez más en el marco de las próximas elecciones a gobernador en Hidalgo. En la que los exmandatarios de Coahuila apoyan de una parte al aspirante del PRI y del otro lado al de Morena. Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y exdirigente nacional del PRI, se lanzó nuevamente en contra de su cuñada Carolina Villiano, candidata, ya sabemos, ¿no? Del prianato para la gubernatura de Hidalgo. Y pidió a Morena y a los hidalguenses cuidar la elección ante un posible fraude de los PRIistas. En un video que difundió en redes sociales, el exdirigente nacional del PRI afirmó que existe la posibilidad de que su hermano Rubén Moreira y su esposa Carolina cometan delitos electorales. Vamos a escuchar el video. Vamos a escuchar lo que dijo Humberto en un segundo aviso de que estos corruptos pues están pero con todo apoyados por Alejandro Moreno y por Marco Cortés para hacer su fraude. Ya sabemos que así se las gastan estos PRIistas y panistas con sus fraudes. Ahora andan diciendo, Marco Cortés anda diciendo que Morena va a ganar, fíjense nomás a Marco Cortés, que Morena va a ganar porque tienen el apoyo del gobierno y los recursos. Como ellos son así, pues piensan que todo mundo es igual. Corruptos. Y también se atreve a decir Marco Cortés que ellos tienen a los mejores elementos y que Morena pues es el que no tiene a ningún buen elemento. Vean nomás cómo ellos mismos, bueno, para ellos robar pues es como algo normal, ¿no? Escuchen lo que dijo Humberto Moreira. Pongan mucha atención. Soy un hombre que ve que en el estado de Hidalgo pueden tener al mejor gobernador que es Julio Menchaca. Y lo digo yo porque conozco perfectamente bien a el esposo de la candidata y a la candidata del PRI y sé de lo que son capaces de convertir a Hidalgo en un estado lleno de balaceras, de muertos, de ejecuciones extrajudiciales. Un estado donde se robaría la tranquilidad de todos los hidalguenses. Un estado donde se fugarían los recursos que son del pueblo y veo como un compromiso conmigo mismo y con mi conciencia el alertarlos a todos ustedes, a todas ustedes, electores de Hidalgo, de que tienen la oportunidad de votar por un hombre honesto, honrado, decente, como es el candidato de Morena, Julio Menchaca. No se dejen engañar por el PRI. No soy su asesor, pero hoy me permito hacer una sugerencia. A él, a Julio Menchaca y a todos, cuiden la elección. Esta gente es capaz de todo. Son los reyes del fraude electoral en México y están en Hidalgo. Son capaces de hacer cualquier cosa, de traer gente rara para intimidar. Ese día hay que pedir el apoyo de la Guardia Nacional para que cuide la elección, de comprar votos, de hacer promesas que no van a cumplir, de tratar de comprar representantes de casillas, representantes generales, de hacer un fraude electoral. No lo permitan. Julio Menchaca en todas las encuestas van muy por encima de la candidata del PRI. No se dejen engañar por ellos ni intimidar por estos PRIistas que perdieron el rumbo. Tienen una opción, una opción que es la mejor, que es la de Julio Menchaca, de quien no soy su asesor financiero, como burlonamente lo dijo el esposo de la candidata del PRI, pero soy un simpatizante y además soy alguien que quiere llevar mi vida en paz sabiendo que los alerté de que estos ruines son capaces de hacer cualquier cosa, lo que sea, para robarse la elección. No se dejen, el triunfo es de Morena y es de Julio Menchaca. Pues ahí está. Él está diciendo todo lo que ya sabemos los mexicanos, que son unos reverendos corruptos, son los amos de los fraudes, que tengamos cuidado, que no nos dejemos intimidar y sobre todo, el mismo Humberto lo dijo, piensan traer, ya saben, a los maleantes que tiene el PRI para intimidar a los hidalguenses. Cuídense, cuídense amigos hidalguenses, pónganse truchas. Por eso Humberto está pidiendo el apoyo de la Guardia Nacional. Fíjense cómo pues entre ellos se conocen, pero bien. Humberto está diciendo lo que sabemos todos los mexicanos y cosas que no sabemos. Ya sabemos que el PRI tiene a su disposición a estos narcos sinvergüenzas, a estos maleantes sinvergüenzas. El PRI los tiene a sus órdenes y se atreven los corruptos del PAN y del PRI a decir que Morena es un narcopartido cuando ellos son los narcopartidos. Pero vean cómo quieren engañar a la gente. Lo está diciendo el mismo Humberto. Les paso esta nota, no porque yo apoye a Humberto porque ya le crea de que ya ahora es el niño bueno y ya no es el niño malo. No, se los comparto nada más para que entiendan los jóvenes que estas mentiras que está diciendo el PAN y el PRI de que Morena es el narcopartido es falso. Los narcopartidos son ellos. por eso tanto muertos por todas partes porque estos PRI y PAN organizan todo esto para desprestigiar a Morena, a AMLO, a la 4T. Entiendan, lo está diciendo alguien que en su momento fue PRIista y gobernador de Coahuila. Humberto Moreira. Por eso López Obrador, aunque no habló sobre Humberto ni Rubén, pues él dijo cómo se pelean por herencias, cómo se pelean por el dinero, cómo la gente se mata entre ellos por el dinero. La bronca que estamos viendo entre Humberto y Rubén es por el dinero. Esto de que, por ejemplo, los candidatos inventan cada la bozada a sabiendas de que los conocen es por el dinero. ¿Cómo se atreve Carolina Viguiano a decir que ella es una mujer íntegra y honesta? Cuando todo Coahuila conoce a la familia de esta. ¿Cómo es posible que Rubén Moreira diga que va a venir el progreso para Hidalgo con Carolina Viguiano? Si sabemos la clase de corrupto y bandido que es Rubén Moreira. ¿O cómo es posible que Alejandro Moreira se ponga a decir que Carolina Viguiano va a traer lo mejor para Hidalgo cuando este Alejandro Moreira está acusado de haber robado al estado de Campeche? Y no se roban diez mil, veinte mil, treinta mil pesos. No, hombre, eso es para los chicles. Se roban miles y miles de pesos. Y cómo es posible, cómo es posible que Marco Cortés diga que Carolina Viguiano es el futuro de Hidalgo si el expresidente del PAN, Felipe Calderón, solamente dejó una barda perimetral ahí mismo en Hidalgo. Y los hidalguenses saben quién dejó esa barda perimetral que costó lo que costó la refinería Deer Park. Así, amigos. Y todavía la gente le está dando el veintitrés por ciento de confianza a Carolina Viguiano. ¡Ese es el colmo! Y habló de los hidalguenses porque ahí no metemos la mano nosotros en votos. ¿Eh? O sea, es increíble. Por eso dijo AMLO, se pelean. Todo mundo se pelea por la ambición al dinero. Pero hay muchísimos pleitos, querellas, denuncias de todo tipo. Aquí me pasaría todo un día hablándoles de los pleitos judiciales, por ejemplo, de las herencias. Pero son como para escribir libros de cómo se pelean. Los que tienen dinero o reciben herencias y cómo hay confrontación en las familias y toda la descomposición que se produce. Pero de lo más inhumano hacen familiares por el dinero, que es la mamá. Y para hacerlo en términos de equidad, la mamá y el papá del diablo, el dinero. Entonces, pues no podemos estarnos ocupando de esos casos y de otros en general. Pues ahí está, amigos. El dinero. El fregado dinero. Sin duda alguna, yo he estado pensando. Oye, si ya son buenas personas los del PRI y los del PAN. Ya no van a robar. Ahora sí van a hacer refinerías. Ahora sí van a hacer casas para los más pobres, ¿verdad? Ya cambiaron. Es que ya no son corruptos. Les entró la magia de Disney. Y ya no son ratas. Ya son bien honestos, ¿verdad? Sin vergüenzas, hipócritas, fachos es lo que son. En cada uno de los estados en donde ha estado el PRI y el PAN, siempre han robado. El vivo ejemplo lo tuvimos con Vicente Fox y Felipe Calderón. Siempre han robado mi banda. Es que de honestos, estos corruptos no tienen ni una gotita, ni una gotita, ni una gotita tienen de honestos. Pero, qué casualidad. En Hidalgo, la bigdiana ya está prometiendo. Uf. Quiere hasta inventarse, me imagino. Otro aeropuerto. Vean nomás, qué fachos, ¿eh? Hizo promesas, anda haciendo promesas, que si usted piensa, no se pueden llevar a cabo en seis años. No se pueden llevar a cabo en seis años. Se necesita tiempo. Pero bueno, la gente les cree. Y hablando de ambiciosos, hablando de dinereros. Y de sinvergüenzas. Pues Ricardo Monreal no se queda muy atrás. ¿Eh? Fíjense. Le pedirá ayuda al INE. Para que el INE. Organice la elección interna de Morena para elegir. Al candidato presidencial. Vean, pues la fregada ambición. No me vayan a decir que Monreal es un hombre pobrecito. Que necesita echarle muchas ganas. Porque quiere hacerse su casita. No me digan eso. Así como nosotros, ¿no? Siempre estamos cuando somos bien chavalos. Pensando. Oh, me quiero casar. Y quiero hacer. Quiero comprar mi terrenito para hacerme mi casita. Yo no quiero vivir con mis jefes. Yo quiero tener mi casita propia. Eso piensa uno, ¿no? Y le echa uno muchas ganas. A ver, Ricardo Monreal. ¿Qué necedad de querer ser presidente de México? Candidato a la presidencia del 2024. Si la misma gente no lo queremos. Y él sabe que no tiene el apoyo del pueblo. Pero ahí está friegue y friegue y friegue. Es, pues, ahí el estorbito, ¿no? Del avance. Ya tiene dinero, Monreal. Ya tiene su buena lana. Pues, ¿cuánto creen ustedes que no saqueó de Zacatecas cuando fue gobernador? Ahí tiene a su hermano. Ahora, a David. Pues, ¿saben cuánto recurso va a salir de Zacatecas para la familia Monreal? Pero esto de Ricardo Monreal ya es pura fregada ambición, amigos. Bueno, lo entrevistaron. Lo entrevistaron y es ahí en donde él dijo que él va a pedirle al INE que lleve a cabo este proceso. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, pidió este domingo que el INE organice la contienda interna de su partido para seleccionar a quien abanderará la candidatura presidencial en el proceso electoral del 2024. Durante una entrevista con medios de comunicación, tras la clausura de la exposición Zacatecas, tierra de artistas, en la antigua sede del Senado, dijo que no cree en las encuestas como método para elegir al próximo candidato o candidata presidencial. Fíjense. No cree en las encuestas como método para elegir a los candidatos. Ahí entre Morena. Entonces, como él no tiene confianza de una encuesta, pues quiere que Lorenzo le haga el paro y que el INE organice estas encuestas, pues nos imaginamos, ¿no? Entre Monreal, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, así. Para que el INE diga, no, pues ganó o Marcelo, o ganó Ricardo, o ganó Claudia. Y que en base a lo que diga el INE, pues así se siga el proceso. Fíjense lo que comentó. No creo en las encuestas. Debo de decirlo con toda seriedad. No engaño a nadie. Yo pugnaré al interior de Morena por elecciones primarias. Porque las encuestas son fácilmente manipulables y susceptibles de manipulación. Y la encuesta debe ser solo un elemento para la toma de decisiones. Pero no el único instrumento para la toma de decisiones. Simplemente un elemento. ¿Eh? Vean nomás. Y también, el presidente de la Junta de Conexión Política del Senado comentó que lo más conveniente para el país es una elección primaria organizada por los órganos electorales. Y eso es lo que comentó. Que participe el órgano electoral. Que sancione el órgano electoral. Que organice. Ya lo hizo. Realmente, en la elección de dirigentes del partido en Morena. Ahora puede intervenir en la elección de candidatos a la presidencia de la República. Ahí está. No, pues anda. Anda recio, ¿eh? En ese sentido, se pronunció por elecciones primarias con debates regionales entre los precandidatos. Dijo, proponemos que sean debates regionales en varias partes del país, sancionados y organizados por el órgano electoral. Adelantó que en su proyecto de nación tendrá prioridad el combate a la inseguridad. Y dijo que este debate estará presente en la contienda del 2024. Ya que se trata de un reto que no se ha logrado resolver. Tirándole al presidente. Está diciendo Ricardo Monreal que él es más chingón que hablo. Y que él tiene un proyecto de nación. Porque ya hizo un proyecto de nación, déjeme decirle. Que ya él ya tiene su proyecto de nación. O sea, él ya se siente presidenciable. Y él dice que en ese proyecto de nación tiene el plan para acabar con la inseguridad en el país. Y que lo va a demostrar. Y dijo que es tan bueno su plan porque el de AMLO no ha funcionado. Vea nomás a Ricardo Monreal. Y decía, no, no, pues que él pide al órgano electoral que organice todo lo que tiene que ver con las próximas elecciones para los candidatos. Allá anduvo en Zacatecas. Ahora es hasta director de música el señor. Mientras, pues estamos viendo Zacatecas. ¿Cómo está, no? ¿En qué problema está? Véanlo. Ahí está. Ricardo Monreal. De director musical. Y en esa... En ese evento. Es en donde le cuestionaron, ¿no? Sobre qué piensa en referencia a su candidatura. Él a fuercitas, pues, amigos. Quiere agarrar espacio, ¿no? Yo veo acá la banda lapicera que nadie lo apoya. El senador Ricardo Monreal adelantó que ya cuenta con un proyecto de nación de cara a las elecciones del 2024. Él ya tiene su proyecto de nación. Él ya lo escribió, lo tiene redactado. Fíjense. El senador Ricardo Monreal adelantó que ya cuenta con un proyecto de nación de cara a las elecciones del 2024. Que contempla los sectores de educación, salud, cambio climático, medio ambiente, empleo, bienestar y seguridad pública. Estos son los elementos que contempla con su plan de nación. Cambio climático. Va a volver a salir igual como los pañaguados, ¿no? Con sus plantas solares. Sus energías limpias y renovables. Porque ya sabemos de qué lado zapatea Ricardo Monreal. Así la situación. Vámonos con los saludos a la banda lapicera hoy día, lunes. Espero que lleguemos a los mil likes. Ojalá. Gracias a los más de mil doscientos cincuenta amigos que están aquí presentes en este directo. Se les agradece bastante, bastante. Fer Pacheco. Pobre Monreal que siga soñando parado y despierto. Jesús Mariscal. Gracias por estar aquí al pie del cañón. Dice, va a tener el apoyo de Mario Delgado. Y exprianista por algo están chapulineando a Morena. Exactamente. Exactamente. Carmencita Terrazas, muchas gracias. Dice Almita Elena. Monreal es un iluso que piensa que el pueblo no se da cuenta de sus acciones en contra de la 4T. Que no sueñe que será el próximo presidente. Eufrosina Piña. Si no apoyo a Ricardo Moreales porque tiene muchas cosas en su contra. Así es. José Campos. Saludos, señor Lápiz. Saludos desde Nueva York. Gracias. Porque también saluda a la banda lapicera. El flaco anda por acá. Y ahí les encargo sus likes. Dice Israel. Saludos, compa, José. Saludos. José Pantoja. Saluda a la banda lapicera. Antonio. Para nada, Monreal. Ni debería estar en Morena. Pero él insiste, ¿no? O sea, esos pueden ser ambiciosos. O sea, ya tienen lana. Ya, ya qué más. Pero bueno. Patrocinio Chávez. Aquí presente desde Michoacán. Apoyo a Morena. Nos manda saludos. La señora Eufrosina y a la bella familia. Gracias. Este. Dice Jesús. Nada de traidores como Monreal, señor Lápiz. Dice Música. Al viejo hipócrita vendido las candidaturas. Vendió las candidaturas de la Ciudad de México. Exactamente. Zenón. No, no. Fuera Monreal. Él no es confiable. Pues ahí está. Nadie quiere a Ricardo Monreal, pero él insiste, ¿no? Nos vemos a las dos de la tarde, mi banda. Gracias por su gran apoyo. Gracias por su like, por compartir, por comentar. Y regresamos más tarde, ¿no? Pues aquí todos dicen que es bien traicionero Ricardo Monreal. Gracias, mi banda. Gracias por apoyar con su maravilloso like. Nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde.